¡Suscríbete al canal! Como primero, pues es complicado encontrarse otra vez con Pagano o ya le tienes la medida. Sí, gracias a Dios, nos lo volvieron a poner y como lo dice mi hermano, señores, para que vean que los hermanos Trauma estamos capacitados, Pagano siendo estrella de triple A, ya viste que quedaste a los pies de los hermanos Trauma, mucha lucha extrema, no vales madre, cabrón. Corretas a una lucha en mano a mano. Así es, así es. Yo tengo pleno conocimiento de que ahorita Pagano viene de otras funciones, desconozco si dos o tres. Eso lo merma, estoy consciente de eso. Pero yo como buen deportista, lo reto en mano a mano, directamente, Trauma segundo contra Pagano. Ahí nos vamos a medir, para que no haya ninguna ventaja de nadie. Perfecto, muchas gracias. Gracias.